La Cámara de Comercio y Producción de la Libertad se pronunció frente a la problemática del comercio ambulatorio e informal y las primeras medidas anunciadas por la Municipalidad Provincial de Trujillo para combatirlo. Muestra su respaldo a dichas acciones, que permitirán recuperar el orden de la ciudad y reiteró el apoyo del gremio a los comerciantes que busquen formalizarse. Ante este panorama, el presidente del gremio empresarial liberteño, Hermes Escalante Añorga, exhortó a los comerciantes ambulantes a formalizarse, al público en general, a que no compren en el comercio ambulatorio y a los comerciantes formales a evitar sacar sus productos a la vía pública para competir con quienes toman la calle para sus ventas informales y ambulatorias. Como se sabe, gran parte de ambulantes provienen de negocios formales, quienes también toman las calles para incrementar sus ventas. A ellos se suman aquellos que lo hacen realmente por carecer de recursos, a quienes les ofrecemos asesorías gratuitas en el Centro de Desarrollo Empresarial de la Cámara, el cual está enfocado a promover la formalización, el crecimiento, la competitividad y la rentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Afirmó Hermes Escalante.